Bueno y por el conjunto azul salen al terreno a defender la copa en el centerfield, Emilio Bonifacio bateando primero, en el jardín derecho Daniel Johnson, en las paradas cortas Jordan Lawler señores, el hombre que lleva dos cuadrangulares en sus tres primeros partidos, en la inicial Ramón Hernández que viene de conectar 22 cuadrangulares en la liga mexicana, en la antesala Orelvis Martínez de los Azulejos de Toronto, en la receptoría Francisco Mejía, en la intermedia Liorber Peguero, como bateador designado Junior Severino, y en el jardín derecho Aristides Aquino. .67 de efectividad, 33 entradas y dos tercios, 9 boletos y 21 ponches, y un whip de 1.37. Vuelve nuevamente el zurdo, Candela, jardín derecho, dobló Bonifacio de segunda para tercero y no hay ni que tirar. .67 de efectividad, y un hit de 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 un tiro para la goma luego del pisa y corre de daniel johnson y ahí está la segunda para los tigres a ver el lanzamiento el rodado por segunda short una a primera 2 463 se despeja totalmente la situación mientras tanto anota frank swing del desde tercera tocó vamos a ver no le tiró a nadie y si no viene ray tú sabes que no es que como quien el retorno a primera para que él no dobló nunca contacto profundo por el derecho la bola está picando es un tendido eléctrico bonifacio de tercera para la goma porque encontró el semáforo verde daniel johnson va para tercera y llegó paradito con el presidente el lanzamiento candela al jardín izquierdo empujador para la ley llegó la ley jordan laula y trajo la puerta para los tigres de la cruz el picheo contacto profundo por el jardín derecho a lo halo halo le dio con una mandarria bueno este señor está ardiendo señores de 33 el día de hoy de 54 ayer y la verdad es que se ha ido de 87 contacto profundo por el jardín izquierdo halo halo le dio con la mandarria también en el parqueo relvis que viene dándole la vuelta al cuadro 6 por 1 el juego ahora bueno se ha desatado aquí la ofensiva de los tigres del liceo vuelve de nuevo el derecho el picheo candela es un tendido eléctrico ya anotó juniors severino para para segunda hariti de jaquino el semáforo está verde y va para tercera y llegó no se paró nunca así es el boni está conectando para tanto profundo que está buscando hacia atrás el rifle dio la espalda a la bola no puede la bola está picando va para segunda bonifacio el semáforo está verde y va para tercera y llegó para bueno llegó deslizado pero podía llegar parado 63 el batazo al left va a ser el pisa y corre el boni claro que si viene para la goma la cortaron porque es que imagínese usted así que empujada para daniel johnson lanzamiento el contacto profundo por jardín izquierdo halo halo bien lejos que cayó esa segunda y la tercera del equipo de las estrellas el partido ahora nueve carreras por tres bien conectado entre veces entre filas vaya a toda máquina bonifacio a la espalda no puede la bola está picando viene una viene otra más para las estrellas las piernas de rey mel tapia aquí va a ver tuble contacto profundo por jardín izquierdo halo halo no la vi al maíz no le da barato bueno otro cuadrangular y los tigres han armado una fiesta de palos aquí en el estadio quisqueya juan marichal otros honrón el primero de la temporada para arístides aquí no bueno ellos a 26 patas o altísimo profundo al de fila y está de púñecer para la hora si la captura esa que él dejó caer la pagó con un honrón y señor 10 por 5 la victoria de los tigres los tigres ganaron ganó el licei y y y y